Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Juego. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta acá abajo y suscríbete si es la primera vez. Como ven, casi todo mi equipo está a la par de niveles, excepto Pavey, la cual ya aumentó en nivel 36 y el siguiente va a ser Quiru y posiblemente evolucione. No sé cuándo pero va a evolucionar, lo van a ver a continuación. No sabemos cuándo pero evoluciona, evoluciona. Y llegamos a las Islas Canela, a la Isla Canela. Y vamos a curar a nuestros Pokémon. Estarán porque estoy en el laboratorio, ¿cierto? Para así reír dos fósiles. Ya sea para así aumentar la colación a fósiles. Los intercambios lo haré luego, no sé cuándo pero lo haré. Metrónomo, ni Europa. Y puede evolucionar y convertirse en tres tipos de fósilón. Giotion de tipo eléctrico. Vaporeon de tipo agua. Y Plareon de tipo fuego. Y ahora vamos a hablar con ese tipo de... Vamos, vamos. Va a buscar un entapónica para cambiarlo con un chile. Y ahora vamos a ver qué nos dice. Soy un científico muy importante. Mucho, sí, sí. Y me dedico a estudiar fósiles de Pokémon raros. ¿Tienes algún fósil para mí? Un fósil L. Es un fósil de Omanai. Un Pokémon ya distinto. Mi máquina recuperadora, Dora, hará que este Pokémon reiva. Darte prisa y dame esto. Y le doy al extraño es un poco el chile fósil. Tardaré un poco. No hace un paso mientras tanto. Pues sí, voy a ir a... Voy a ir a ver si puedo entrar al gimnasio con esto. Le doy a mi equipo o no sé cuál es la cuestión. Pero antes tengo que... Voy a mirar cuánto tengo de... Una hipercución. Sí, queda una sola hipercución. Y dos subcaboles. No. Vamos a ver qué nos trae por ahí. Ah, no. Tengo suficiente dinero. En fin. Un 158X. Esto es un pendo para duchar. Está bien. Está bien tener más objetos. Pues sí, encasó en una emergencia o algo. Viene el gimnasio de... Viene el gimnasio de... Viene el gimnasio de Pazamón de Canela. Clay. El maestro de los desperdicios. Anda, por eso es raro. Clay. El gimnasio de Canela es un hombre raro que lleva años viviendo aquí. Antes de que construyeran el laboratorio, yo vivía aquí. Pues... Ay, pues sí. Podría decirse que es el líder del gimnasio más viejo de Canto. Y entramos a la mansión Pokémon. Vamos a ver cuál es el Pokémon que aparece ahí. Un Gamer. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Si su control lo derrotó o no. Porque miren, esto está por su lado. Lo está amignado. Voy a lanzar el primer Super Bowl. Ya está. Si. Gamer atrapado. Así. Y así. Green. Se va a llamar Green. Efectivamente se fue al Gesey. Vamos a explorar todo este lugar. Una porcola. Una más poción. El día 6 de febrero. Mew dio a luz. Ya vamos al pequeño Mewtwo. Ah, es el origen de Mewtwo. Vamos a luchar contra este ladrón. Este lugar es gigantesco. Bueno, pues para así aumentar de nivel. Va a lanzar a LimeTail. Lo cual viene muy bien porque Quiru es pico agua. No. El aire confuso no lo va a poner fácil. Vamos a ver si... Supongo que el Mewtwo va a acabar en un instante. Para que rápido no es de gran cosa. Muchísimo de más. Sí. Ya sabía que Quiru no se va a cortear todo el tiempo con la función. Vamos, Quiru. Pues... 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 Para... Cambiar. La instante es... Esta... Es más bien una sacante especial. que atacante físico si, Quiru aumenta en el nivel de 6 derroté a Simón. Allá! Allá! que le odio! anda! Quiru le está evolucionando. Al fin vamos a ver la segunda evolución de nuestro inicial, Quiru! y es nada más y menos que un Blastoise! Esto es! Aquí tenemos a Blastoise! que es un buen tanque es muy sabido que es uno de los mayores tanques que hay antes que nada voy a cambiar para que levele el resto también un momento aquí en ese lugar no hay nada así que vamos a ver si no lo matamos un rayo cae un rayo bueno vamos a usar el escabar y luego regresamos para así curar a nuestros Pokémon cuando ya están heridos ya sé que ese lugar ya está explorado así que una exploración no viene tan mal va va a ver si me coge yo sé que no vamos a ver va que no autoextunción es una pena es una pena es una pena es una pena que coinciden la autoextunción es una pena es una pena pero El único que faltaría por evolucionar son Freddy y Veloz, ya tengo a Ratatati que no importa, voy a hacer Ratatakey, voy a hacer Ratatakey, vamos a dejar nuestro alcohol y atrapado, ¿Quién dijo que eso iba a hacer cosas sencillas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! Bueno, me interesa. ¡Gracias! Vamos a lanzar los rayos. Nos lanzamos a cada susto. Vamos a lanzar ese cofín. Un cofín. ¡Ah! Un wiki. Vamos a lanzar el cofín. Ya no voy a jugar más. Ah, tenía una perla grande. Ah, un objeto. Hay una estática. Eso es. Chi-chun, nivel 36. Pensándolo bien, voy a meterle un repeliente para no gastar tanto tiempo... ...mitiendo contra la Pokémon salvaje. Eso lo puedo hacer fuera de combate. Un hierro. Para mí, un defensivo físico. Vamos a lanzarle... ...y el granado. ...delazle el calor... ...porque... ...y el granado. Eseí... ...y el granado. ...y el granado. ...y el granado. ah esa estatua es la estatua de mi youtube mi maestro vivió aquí hace tiempo voy a buscar un mic mic voy a cambiar porque es tipo cero y que se va a hacer una chiquilla que se gastó con los pepeños gigas de nado no solo que si, gigas de nado claro por si acaso lanza a si efectivamente a magneton vamos a meter un cajón que sabe y adiós magneton bien tocará que gastar revivir a nuestro amigo veloz a partir de ahora voy a avalar mi emociones y todo eso a partir de aquí vale vale explorar un poco más ps más ps independientes ya dejo de hacer efecto no es como voy a usar otro vamos a ver vamos a ver aquí si efectivamente acepté bueno voy a ver aquí hay un objeto lo que es el objeto me gustó me gustó un gigas de nado un carburante una más poción voy a ver si puedo hacer algo al respecto con sus puntos de poder a nuestro querido Wander 1 de septiembre Mewtwo es demasiado poderoso no hemos sabido contener sus malos instintos si les da la curiosidad pues miren la primera película de Pokémon Mewtwo contraataca y verán de lo que hablan en ese diario es hablar un poquito sobre la película de Pokémon no le lanzo tóxico por las agallas porque se puede causar detrás no le lanzo tóxico por la película de Pokémon no le lanzo tóxico por la película de Pokémon bien solo falta Veloz y Monkey para llegar al nivel 36 no no el paso de guardar nos echamos otro referente y ah frente a frente contra un científico con vista del con este lugar es ideal para un laboratorio antes era un laboratorio no 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 bueno no no es no es que قول peligroso por la autodestrucción, pero que mas da, puedo revivirlo un cansancio en realidad bastante malo, es que es malo para calor voy a sacar a monkey, el cual el puede aguantarlo ah, fallo monkey, el cablao nunca esto es, cabros usados y derrotamos a este electro, el electro es uno de los ultimos mas peligrosos que hay por lo que no son autodestrucciones como Poitor y su evolución Coffin y su evolución y Geodon y su evolución y su línea evolutiva, son bastante peligrosos cuando tienen autodestrucciones era eso lo que quería bueno pues no nada mal y además sin daño esto 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 vale mil mentisca bueno es un ataque con mucha potencia pero poca precisión asi que no lo quiero estos combates le servían de entrenamiento para mis pokemon a la hora de enfrentarme a al líder de Ignacio Blaine ah encontramos la llave secreta del gimnasio rayos olas tenia tentado salir con un escabar pero prefiero ir caminando para asi poder ya no me voy a hacer mas preferencias para asi poder encontrarme un pokemon salvante asi es nuestra wisi parece peligroso pero cayó esto esto le va muy bien para los pokemon para asi levelear ah claro me olvidé me olvidé de las me olvidé de las otras de mi uso no 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 vamos a la respuesta bueno no no este es momento en el momento de salir nada voy a gastar unas cuerdas subidas y a mis a un veninado vamos a ver sabía que era un homanay, un homanay, la llamaremos homan, un homanay, un homanay gendres этой homanay voy a dejar la Python un disco como que pueda revistir el juego bueno, con mas nivel ya se corte pali Sí, repetidamente Saito, por dos, será momentáneo, pero mientras tanto, si Saito no conoce un movimiento tipo agua, yo le asignaría uno, este tiene anulación, chirrido, masiquen, masiquen, no lo necesito, lo único que necesitamos es Saito, y ya está, vamos a sentarnos al líder del gimnasio de ciudadano, de las islas Genelas, que diga, y ahora, vamos a hablar con esto, con el man que da consejos, Hola, aspirante al titulo, Blaine, es un profesional de los Pokémon de tipo fuego, bájale los humos con agua, mas vale que lleves antes quemar, antes que nada tengo una cosa mas que hacer, y eso son a la familia, ¿no crees?, no iba a hacer, estaba haciéndolo en el gimnasio de ciudadano, este, no necesito eso, tampoco, velocidad X, hasta que X, tampoco lo necesito, y voy a comprar nada mas y menos que unas cifras pociones, una batalla de gimnasio, y ahora vamos, derechito al gimnasio, ahora si, ah, olvidé que ya hablé con él, si, vamos a hablar con estos sujetos, yo era ladrón, pero me hice honrado cuando me convertí en entrenador, bueno, vamos a ver, que tan honrado es, Octavio saca Growlithe, una batalla de Growlithe, ¿quién lo diría?, y ambos con intimidación, voy a lanzarle un malicioso, ah, Veloso, si que hace honor a su nombre, ah, olvidé cambiarlo por Sidon, si hizo daño, vamos a ver, que tal, no puede aguantar el, derrido de este Growlithe, vamos a lanzarle una, un Thor, y ya está, el Bullfish, bueno, que se quiza, y no, debí haberlo hecho desde el principio, pero, no importa, ya, lo que importa es que ya, el Doggy ya está dando unos buenos golpes, para los que no que, se les viene, en frente, no tiene estos vuelos a caer, pero eso da igual, porque Thor, no es, no tiene sitios secundarios, ni, nada que, a que ver, jugado, ya está, derrotado, derrotado está, Nigel, el ladrón, Merrito, pues sí, es bastante honrado, no puedo evitar robar Pokémon de otras personas, voy a cambiarlo, voy a valerme ya de hipercociones, de todo eso, ya está dentro del gimnasio, o fuera del gimnasio, o, fuera del gimnasio, mientras estoy viejo de un tanto Pokémon, para quitar, salir, ¿sabes el calor que puede dar el aliento de un Pokémon, de juego de un Pokémon? Pues sí, bastante, el supermercio, que enrique, va a sacar a Pulpys, y yo saco a Dog, y el Sight Dog, que aún no ha evolucionado al Goto, pero no importa, no necesita mucho, entonces yo lanzo, además, con un Pokémon de tipo de agua, me quema, pero da igual, vamos a ver si tengo, un sal para, el Goto va a sacar, el Goto va a sacar, el Goto va a sacar a otro Goto, y el Goto, que se repite la, la quemadura, vamos a lanzar, un Goto, y se, el Poción, y me lanzamos, un rayo completo, ahora sí, ahora sí, lo cambio, porque lo cambio, va a hacer una, la Talla de Poción, un tipo de, juego, Bueno, y vamos, vamos a ver, vamos, toma, la verdad es que no puede quemar a veloz, hay, quema, quema, irónicamente lo derrotó un Pokémon de tipo juego, eso es lo más irónico que hay en esa batalla, efectivamente nos debimos anticipar lo cual necesitaremos valernos para dos y de una interposición para veloz. Pues esto, no olvide de cierta cosita pero luego me encargo y vamos a terminar este video por hoy, y eso es todo por hoy, si les gustó pueden darle click en el botón, me gusta acá, me gusta acá abajo, si es la primera vez que ves mis videos, suscríbete, sube video todos los días, se acuerda al nuevo horario del canal, antes de despedirme, quisiera enviarles un saludo a a Drissnow, Lucho, Cami B, Lagueo TV, Clicking Games, Cami Gamer, Soy de terror con Colt Willi, Mixon el Crack, 77 Lure, Lost Kingwing, Luna Belén, Locaza, Caza y de Manu Gamer. A todos ustedes, un saludo a todos y a todas, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!